Muy buenas a todos, el día les traigo un video acerca de lo que tiene que ver las películas en lo que es la plataforma de Star Plus y no solamente esta película la vamos a poder encontrar en esta plataforma, sino que también la vamos a encontrar en la plataforma de streaming de Paramount Plus Bien, esta película es una de las que estuvo en el cine, que es Top Gun Maverick, que está protagonizada por Tom Cruise Esta es una película que generó mucha taquilla en lo que fue, no solamente en este año, sino también cuando se estrenó la primera película que también la podemos tener disponible en lo que es la plataforma de Star Plus, así que si ustedes quieren ver un poquito más de la trama o si se perdieron como fue Top Gun en ese tiempo, pues aquí tienen la película para que la puedan ver y sobre todo la de este año del 2022, que tiene una duración de 2 horas con 10 minutos y algo que sí me gusta de Star Plus es que cuando ustedes reproducen su película, quizás no solamente se vaya a ver en una calidad muy buena sino que también tendrán muchas opciones en lo que son los idiomas, no solamente tradicionales, sino también los subtítulos que tienen idiomas, no solamente en español e inglés, sino muchos otros idiomas y yo creo que eso es algo que tiene muy bueno Star Plus y que también lo podemos encontrar en lo que es esta plataforma y también para todos aquellos que no tienen Star Plus, pero tienen la plataforma de streaming de Paramount Plus como saben, aquí también podrán encontrar la película de Top Gun Maverick así que pues también en Paramount Plus, luego de lo que es la incorporación de la Premier League siento yo que es una plataforma que también ha mejorado un poco en lo que viene siendo lo que son las películas y series y siento yo que han traído como mucho más la atención, no solamente por la Premier League sino también ahora por traer películas de cine a lo que viene siendo su plataforma así que pues es algo un punto que estamos viendo y cada vez nos estamos acercando a que las plataformas de streaming tengan más auge con lo que son no solamente con sus programaciones originales sino con lo que son las películas de cine que son más aclamadas por el público y en tener cada una de estas plataformas siento yo que es importante porque nos da también esa opción de poder verlas en la comodidad de nuestra casa sin tener que hacer largas filas o pues verlas en muchas otras maneras habrán personas que igual les gustará el método tradicional de ir a los cines habrán otras personas que quizás yo me incluyo y que prefiero mil veces mejor esperar aunque sea un poquito más y ver las películas acá en lo que viene siendo las plataformas de streaming así que pues hay que apostar por lo que es estas plataformas de igual manera pues ustedes pueden hacer sus comentarios si están de acuerdo de que estas películas se presenten más en lo que son las plataformas de streaming o si ustedes prefieren más ir a los cines así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Chau! 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 ¡Chau!